Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Última Hora? Bienvenidos a la información en este nuevo segmento informativo para hoy. Los adeptos del Partido Republicano en Estados Unidos están lanzando duras expresiones en contra del gobierno de Joe Biden tras caer el gobierno afgano en las últimas horas. Por su parte, Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, defiende la evacuación en Kabul y rechaza que comparen la situación con Vietnam. Desde Rusia, critican la respuesta de Estados Unidos ante la evacuación de los afganos en Kabul. Atención, el expresidente Donald Trump le exige la renuncia a Joe Biden por lo sucedido en Afganistán con las tropas estadounidenses. Y crecen las dudas sobre las pruebas realizadas con el misil Circon de Rusia, según el diario MilitarAvia.pro. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y si creen que este contenido tiene utilidad, nos acompañen con una manito arriba y nos deje su comentario para mayor cobertura del video. 24 horas de información. Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Última Hora? La noticia se centra en el territorio afgano. Allí ha caído el gobierno de Ashraf Ghani y en las últimas horas se ha declarado cuáles fueron las razones para salir del poder tras el apoderamiento de Kabul por parte de los militantes que demoraron un poco más de cuatro horas para conquistar a Kabul. Cito las siguientes palabras desde su página en Facebook. El expresidente de Afganistán, Ashraf Ghani, declaró que decidió renunciar a su cargo y marcharse del país para evitar un derramamiento de sangre tras la llegada de los talibanes a Kabul. Los talibanes lo hicieron para sacarme, están aquí para atacar todo Kabul y a la gente de Kabul, escribió el exmandatario en su página de Facebook. Para evitar un derramamiento de sangre pensé que lo mejor era irme. Y desde la llegada a Kabul y la caída de los gobiernos, los talibanes han anunciado que están controlando todo el territorio. También se debe reseñar que el presidente del Consejo Supremo de Reconciliación Nacional de Afganistán, Abdul Abdullah, no fue muy optimista con la retirada del presidente de su cargo y asimismo se refirió a Afraf Ghani como expresidente del país y afirmó que este ha abandonado el territorio afgano. El expresidente se ha ido de Afganistán, dejando al pueblo en esta situación. Dios lo hará responsable y el pueblo tendrá su juicio sobre él. Dijo además y pidió a la población que debe de mantener la calma y agregó que espera que vendrán días y noches difíciles y espera que esto pase pronto y que las personas vean días de paz. Pero por otro lado, mucha atención porque desde el Ministerio de la Defensa de Funciones, en cabeza de Bismillah Khan Mohamadi, declaró que el presidente cedió poderes a los líderes políticos para resolver la crisis del país. La situación es bastante complicada para la población afgana y esto se ha convertido en un mar de críticas para el presidente de los Estados Unidos y están aprovechando desde el Partido Republicano donde han enviado mensajes al mandatario. Por ejemplo, el líder de la minoría en el Congreso, Mitt McConnell, ha dicho que la retirada de las tropas de Estados Unidos es un verdadero fracaso del liderazgo estadounidense. Cito las siguientes palabras. Todo el mundo se lo esperaba. Una ofensiva exitosa de los insurgentes, excepto el presidente, quien ha desestimado públicamente y con seguridad las advertencias de hace unas semanas, afirmó McConnell, agregando que se trata de una herida autofringida que tendrá consecuencias estratégicas, humanitarias y morales. En paralelo y de otra parte, el senador republicano Lindsey Graham pronosticó que esto era cuestión de tiempo, que Al-Qaeda resurja en Afganistán y represente otra amenaza para la patria estadounidense y en el mundo occidental. Además, también habló que Biden parece inconsciente sobre estas advertencias que vendrán de un Afganistán gobernado por los talibanes. Por su parte, Steve Callis, líder de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, calificó la situación de fracaso total y también señaló al inquilino de la Casa Blanca, estamos hablando de Joe Biden, de incompetente. También se equivocó rotundamente cuando dijo al pueblo estadounidense que los talibanes no podrían hacer caer a Afganistán y que nuestra embajada no sería evacuada en helicóptero, tuiteó a través de sus redes sociales. Pero bueno, la información que tiene candente las redes sociales en los Estados Unidos es por parte del expresidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, que ha difundido un nuevo comunicado a la opinión pública de Norteamérica tras las noticias que se conocen desde el país afgano y la toma de los talibanes. El expresidente de la Casa Blanca le pidió la renuncia a Joe Biden, su sucesor, en las últimas horas y cito las siguientes palabras en su comunicado. Es hora de que Joe Biden, desacreditado, renuncie por permitir lo que sucedió en Afganistán, pero también por el vertiginoso ascenso de la crisis de la nueva enfermedad en Estados Unidos, el desastre en la frontera, la supresión de nuestra independencia energética y la parálisis de nuestra economía, escribió el expresidente republicano en un comunicado que fue difundido este 15 de agosto. Y esto, por supuesto, ha puesto a debatir las redes en Norteamérica. Luego calificó todo esto lo que está pasando en Afganistán como la peor derrota para Estados Unidos en décadas. Atención a este dato. Como ustedes conocen, el expresidente Trump supervisó las negociaciones con los talibanes para retirar al ejército estadounidense de Afganistán. El mismo está responsabilizando a Joe Biden, su sucesor del debacle del ejército afgano. Lo que hizo Joe Biden con Afganistán es legendario. Será una de las mayores derrotas en la historia de los Estados Unidos, sentenció. Pero vírame de otra parte, ¿qué dicen desde la Casa Blanca? O ¿qué responden a estas críticas? Y ustedes hacen los comentarios. Me dicen qué opinan al respecto, amigos suscriptores. Cito las siguientes palabras de la Casa Blanca al respecto. Dice Joe Biden, cuando asumí el cargo, heredé un acuerdo cerrado por mi predecesor que invitaba a los talibanes a discutir la víspera del 11 de septiembre en el 2019 y que dejó a los talibanes en la posición militar más fuerte desde el 2001. Cuando me convertí en presidente en frente a una elección, cumplí con el acuerdo, con una breve extensión para sacar a nuestras fuerzas y la de nuestros aliados de manera segura o aumentar nuestra presencia y enviar más tropas estadounidenses para luchar una vez más en el conflicto civil de otro país. Fui el cuarto presidente en presidir una presencia de tropas estadounidenses en Afganistán. Dos republicanos, dos demócratas. No pasaría y no pasaré esta guerra a un quinto, concluyó Biden. Datos para tener en cuenta mucha atención. Los talibanes ya gobernaron en Afganistán en 1996 hasta el 2001. En aquel entonces, el estado fue denominado Emirato Islámico de Afganistán y fue reconocido solamente por Emiratos Árabes Unidos, Pakistán y Arabia Saudita. Tras lo que pasó el 11 de septiembre, Estados Unidos lanzó una invasión al país asiático con el fin de sacar a los talibanes del poder y destruir a Al-Qaeda. Pese a su derrota y a la formación de un nuevo gobierno apoyado por Washington, los talibanes se negaron a rendirse. Esta primavera se inició la retirada de Afganistán de las tropas de Estados Unidos y de la OTAN en virtud del acuerdo con los talibanes alcanzado a la administración de Donald Trump. A cambio de este plan, los insurgentes se comprometieron a entablar conversaciones con el gobierno nacional para alcanzar la solución pacífica prolongada del conflicto en el país. Sin embargo, durante los últimos meses y en las últimas horas los talibanes venían apoderándose de territorios tras la captura de la capital y otras importantes ciudades de la nación, el movimiento anunció el fin del conflicto en Afganistán, mientras que el presidente afgano, Afganistán, renunció a su cargo y abandonó el país. La entrada de los militantes en la capital hizo que centenares de personas quisieran abandonar el país y el aeropuerto de la capital se convirtió en escenario de caos. La situación es tan compleja que, por respeto a nuestros usuarios, no mostramos las imágenes de personas que han caído después de que aviones se han despegado en cercanías del aeropuerto tratando de huir tras la llegada de los militantes. Además, esto ha generado trancones y tumulto de gente buscando conseguir puestos en aviones para salir de la nación. Desde Rusia, por su parte, se ha pronunciado por la poca y efectiva respuesta de los afganos en Kabul. Según Sarajova, la respuesta de Washington ante la grave situación de la población afgana que busca abandonar el país, a quien aseguró durante años ser su aliado, es el silencio. La portavoz de la Cancillería rusa, María Sarajova, ha señalado esta respuesta hacia Estados Unidos ante la avalancha de afganos que buscan ser evacuados a través del aeropuerto de Kabul, capital de Afganistán. La respuesta, según ella, va en contra de sus promesas de garantizar ayuda y de proteger derechos humanos de los ciudadanos del país asiático. Citamos las siguientes palabras. El silencio, escribió Sarajova en su cuenta de Telegram, no funciona la impresora o están buscando a los responsables. Según Sarajova, la actitud de Estados Unidos contrasta con su práctica habitual de informar detalladamente sobre casos de otros países en donde piden poner fin al sufrimiento, tomar medidas urgentes contra los responsables del desorden, mientras advierten con sanciones y citan datos de medios de comunicación y redes sociales. De otra parte, las críticas también llueven en comparación con lo sucedido en Vietnam y lo que actualmente está pasando en Afganistán. Y se están haciendo comparaciones a través de imágenes. Y por supuesto, esto salió a refutarlo el mismo secretario de los Estados Unidos. Hablamos de Anthony Blinken, que ha dicho que esto no es Saigon. Blinken defiende así lo que es la evacuación estadounidense de Kabul y rechaza las comparaciones con Vietnam. El secretario de los Estados Unidos aseguró que esta ocasión Washington ha logrado los objetivos que se propuso cuando invadió Afganistán. El secretario, el funcionario Blinken, rechaza las comparaciones entre la evacuación del personal de la bajada estadounidense en Kabul con la caótica salida de Washington de Vietnam en el año de 1975. Asimismo, el funcionario defiende a capa y espada la decisión del presidente Joe Biden de traer de vuelta a las tropas estadounidenses de Afganistán a finales de agosto, a pesar de las críticas que apuntan a esa medida que contribuye al deterioro de la situación de seguridad en el territorio afgano. Cito las siguientes palabras. Esto no es Saigon, aseveró Blinken refiriéndose a la caída de la ciudad actual Oshmin en 1975 y que supuso el fin del conflicto en Vietnam. Tras la entrada de los talibanes en Kabul el 15 de agosto, las redes sociales se hicieron populares con imágenes que mostraban a las fuerzas de Estados Unidos evacuando en helicópteros al personal de la embajada recordando la evacuación aérea similar protagonizada hace cuatro décadas por los estadounidenses en la capital de entonces en Vietnam del Sur a principios de julio. Biden aseguró que un escenario así no ocurriría en Afganistán bajo ninguna circunstancia. Según el secretario de Estado, las dos situaciones no son comparables puesto que en el caso de Afganistán, Washington ha logrado los objetivos propuestos de conquistar con acabar la advertencia que suponía el líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden y reducir el área de influencia de esta organización. Fuimos a Afganistán hace 20 años a una misión que consistía en idear con aquellos que arremetieron el 11 de septiembre del 2001 y hemos tenido éxito en esta misión, declaró Blinken, subrayando que para Estados Unidos permanecer en Afganistán ya no es de interés nacional. Vamos a cambiar de información. Muchísima atención porque el diario avia.pro está hablando de que una nueva incursión aérea por parte de los Estados Unidos esto supuso una nueva provocación. La aviación estadounidense protagonizó una nueva provocación cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania. El ejército estadounidense decidió organizar una nueva arremetida cerca de las fronteras rusas. Bueno, arremetida no, provocación. Volando en el espacio aéreo de Ucrania acercándose lo más posible a las fronteras de Rusia según los datos disponibles por el diario avia.pro. El día anterior Estados Unidos envió drones de reconocimiento de gran altitud RQ-4A Global Hawk a la frontera rusas. En las imágenes que se presentan se puede ver la ruta del vuelo de los vehículos estadounidenses de reconocimiento a una gran altitud. Uno de los drones indicativos Forte 2 se realizó vuelo provocador cerca de la parte surovestre de la frontera de Ucrania y Rusia, mientras que el segundo drone, estamos hablando del Forte 19, voló a una distancia relativamente corta de Crimea. Según una serie de suposiciones, los drones de reconocimiento estratégico podrían recopilar información sobre las áreas de concentración de las fuerzas rusas, ya que hace relativamente poco tiempo hubo información sobre la transferencia de complejos y Mars estadounidenses a Ucrania. Estos complejos pueden estar armados con misiles técnicos para atacar la infraestructura clave de las autoproclamadas repúblicas de Donbass. Aún no se conoce un pronunciamiento especial por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia. Llegamos a la parte final del video, amigos, los invito a que nos deje su comentario, a que se suscriba si es nuevo en nuestro canal y active la campanita roja de notificaciones si cree que este contenido tiene valor. Por favor, nos acompaña con un grandioso like. A ustedes, Dios los bendiga, un abrazo y nos escuchamos en el próximo contenido.